Buenas noches, como ya ha dicho Antonio, agradecerle que me haya invitado. Mi nombre es Sebastián Vázquez, soy de Huelva. Yo, por cercanía a la costa y demás, no he sido muy setero. De hecho, yo no sé ir al campo a coger setas, no la sé diferenciar. Entonces, como tampoco soy un poco despistado, pues no me fío de coger yo setas. Pero bueno, cocinarla, así que las cocino y me gusta comerlas, por supuesto. Que también me presentaron, Manolo, que es compañero mío, que viene a ayudarme a echarme una manilla. Y nada, yo lo que voy a hacer hoy son dos platos sencillos. Más que nada para que la gente que viene a verme, pues platos que puedan hacer en casa, que sean fáciles de adquirir. La seta, por todo el mundo que os gusta la seta, pues la adquirir fácil. Y después los productos que voy a utilizar porque sean productos de cercanía, que se pueden comprar en cualquier tienda, supermercado, sobre todo tiendas de aquí, del pueblo, del barrio. Ya que hay que apoyar al pequeño comerciante. Y nada, lo primero que voy a hacer es un ragú de boletus aéreo con vino dulce y después llevo una crema de queso de cabra y un poquito de jamón ibérico. Nada, es muy sencillo. Yo le voy a empezar con la cebolla. Yo voy a empezar prácticamente de cero, ¿vale? Para que veáis más o menos. Lo único que traigo hecho es la seta, que la he confitado en aceite de oliva. Se ha llevado prácticamente como unas dos horas haciéndose a fuego muy lento, muy lento, muy lento. ¿Vale? Para que ya esté cocinado. Vale, voy a saltar un poquito la cebolla. Las setas estas tiene, bueno, todas las conocéis. A mí me ha gustado mucho, yo no las había probado nunca y tiene un olor muy fuerte. El otro día cuando la estaba haciendo, la estaba haciendo en casa, la hacía en mis ratos libres del trabajo. Y como tengo 20.000 cosas en la cabeza y demás y se me olvidaron hacer, pues fui a comprar. Y me la dejé puesta y se me olvidó poner la campana. Y cuando llegué a casa, pues yo vivo en una zona residencial, en Matalascañas, y toda la calle olía a setas. Y yo digo, ya se me ha quemado, pero no se me ha quemado, pero sabe que huele súper bien y me gustó mucho. Pues nada, esto ya está. La cebolla, más o menos la que veáis, ¿vale? Que esté un poquito transparente. Le voy a subir el fuego ahora. Y esta seta, como veis, ya está confitada, ¿eh? Está hecha. Como ha dicho José Antonio, yo estoy en una plataforma que se llama Arte Culinario Andaluz, ARCUA. ¿Vale? Esta plataforma empezó hace ahora cinco años. La empezamos ocho cocineros, uno de cada provincia. Y ahora, a día de hoy, somos casi ya 200 cocineros de toda Andalucía. El concepto de esta plataforma es, pues, defender la gastronomía andaluza, ¿sabes? Y los productos. Y, nada, pues, somos una asociación sin ánimo de lucro y que nos gusta, pues, promocionar los productos andaluces. Y yo, en este caso, pues, los productos de aquí de Huelva. Esto no lo hagáis si no sabéis. ARCUA. ARCUA. Arte Culinario Andaluz. Mira que está un poquito eso. Hay que echar vino dulce. Yo os recomiendo siempre, cuando se vaya a hacer un guiso, no este, sino cualquier guiso, siempre el vino antes que otro cualquier líquido. Para que así el líquido, el alcohol, se evapore y no quede amargoso o no quede bastante fuerte. ¿Vale? Entonces, ahora lo dejamos que se evapore, que se evapore bien el alcohol. Y, nada, a mí yo, haciendo el otro día esto, pues, se me ocurría un montón de platos. Bueno, de hecho, yo cociné bastante con setas. El otro día salí también a Andalucía directo, cocinando unos miscalos con chocos y garbanzos de esta cena. Que tiene bastante juego. Y hace como... Creo que fue antes de la pandemia. En una de las últimas asambleas de ARCUA se celebró aquí en Huelva. Y estuvimos hablando un poco de la seta con Javier Fuste, no sé si lo conocen, de Aracena. Bueno, hay gente del que ha... Javier Fuste. Javier Fuste, de Aracena. Sí, es de Aracena. Bueno, que es compañero nuestro. Y decía que la seta estaba un poco como, no desprestigiada, pero que no se le da el valor que se le tiene que dar a la seta. Porque todo es garbanzo con níscalo, revuerto de no sé cuánto, carrilleras con seta de no sé qué, ¿sabes? Y no hay muchos platos que sean setas con algo. Entonces, y es verdad, lleva razón, ¿no? Que está un poco como desprestigiada. Bueno, bueno. Este es el caldito de verdura, que ahora se lo voy a añadir. Y ya prácticamente está hecho. Esto, como veis, es un plato muy sencillo, que se hace rápido. Y, bueno, la seta, teniéndola ya hecha, o incluso se puede hacer en crudo, lo único que va a tardar un poquito más. A mí me gusta siempre tenerla confitada. Esta ya está como una hora y media, estaba al dos, en la mitocerámica, al dos. Nada, iba como borboteando, como si fuera a hacer un caldo, iba borboteando, borboteando, borboteando. De hecho, el aceite que sale, que es este, ¿vale? Con este aceite he hecho yo una maonesa de curry para la hamburguesa, porque tiene todo el sabor de la seta. En este mismo aceite confité la seta y la tana con la que hice las hamburguesas de antes. Y es un aceite que queda bastante espeso si se mueve. Se queda bastante espeso. Y, incluso, si se le ayudara con un poco de gelificante, se podría hacer como un pipí con este aceite. De hecho, lo voy a probar. Que tenga aceite. Me queda aceite y lo voy a probar. Porque podría dar mucho juego. Bueno, pues esto ya está prácticamente terminado. No sé si no lo oleran. ¿No? Si huele. Si huele. Si, ¿no? Vale, pues esto ya está. Vamos a proceder a... Vale, emplatado. El emplatado va a ser muy sencillo también. Ya después es la imaginación de todo el mundo. Yo lo voy a hacer un poco sencillo. Esta es la crema de queso. Que, en verdad, me he puesto a hablar y no he comentado cómo la he hecho. Esto es queso de cabra. Yo lo he hecho en termomí. Pero bueno, se puede hacer, si no tenga termomí, o en un vaso batido o al fuego. Caliento nata, fundo el queso, lo muevo, lo muevo y después lo bato. Yo, en este caso, lo he hecho en termomí. Y después lo he echado con la de gelatina de pescado. Con la de pescado de gelatina para que le dé un poquito de cremosidad. Esto es sencillo. No lleva más nada. Vale, el contraste con la seta y el saladito del queso de cabra, pues le va muy bien. A ver cómo queda, que queda pesito. Ya para terminar, voy a poner un poquito de sésamo. Y nada, un poquito de perejil. Y el jamón. Lo tengo aquí. Y yo le voy a echar un poquito de vino dulce, que no es muy fuerte. Un poquito de salmaldon. Y ya. Así quedaría. No sé si lo verán. O lo podéis ir pasando. O hacerle fotos. ¿Vale? Creo que es un plato bastante sencillo. Está bastante rico. Yo ya lo he probado en casa. Y bueno. Vistoso y es rápido. Una cena sin de improvisto que tenemos en casa. Oye que viene el típico. Que voy a verte tal. Si tenemos seta ya confitada, pues es bastante ligero. La crema de queso se puede cambiar por una crema de roquefort o cualquier otra cosa. Una crema de yogur incluso. ¿Sabes? Yogur griego. Este que es un poco ácido, que le va también bastante bien. Nada. Espero que os haya gustado. Un aplauso. Siguiente plato. Es una hamburguesa. ¡Hamburguesa! Es una hamburguesa que he hecho, bueno, pues va un poco dedicada a los vegetarianos, veganos, ¿vale? Es una hamburguesa de tana, que también la he confitado también previamente, con soja, soja texturizada, que es la soja seca, no sé si la conocéis o no, que ahora está tan de moda. Vale, no sé si la conocéis, vale, que es como un crispy. Esto se le mete, se pone en agua, de hecho lo voy a hacer para que lo veáis, y en cinco minutos queda como una carne, ¿vale? Esto se puede hacer por 20.000 platos de estos y quedaría bien. Vale, yo lo primero que voy a hacer es, voy a tostar un poquito el pan con un poquito de aceite de oliva. Y mientras que tosto el pan, pues traigo la masa ya esa de hamburguesa, ¿vale? Nada, esto es igual, confité la seta, hidraté la soja y todo lo piqué. Lo piqué, yo en este caso la termomil, pero bueno, que tenga batidora o si no, pues a cuchillo, como se hacía, como se ha hecho siempre. No lleva ni perejil, ni ajo, ni solo la seta, la soja y un poquito de sal. Esa es la cancha soja compitada, no se puede conseguirla. ¿Cómo? Esa es la cancha soja. Esto sí, yo lo he comprado en el supermercado, en el jamón. ¿En el supermercado? En el jamón era, jamón, pero vamos, en cualquier supermercado, cualquier tienda ya lo hay. Mercadona, Carrefour, Día, eso se puede comprar, ya sí, en cualquier sitio, se puede adquirir. Lo pongo aquí y nada, voy a hacer la hamburguesita. Es muy sencilla y rápida de hacer también. Después también va a llevar muy poca cocción en plancha, porque al estar ya confitada la seta, que ya está hecha, y la soja, que no necesita cocción, pues va a tener muy poca eso. Yo después, como la seta no agarra mucho, no tiene mucha grasa, pues yo le he echado un huevo y un poco de pan rallado, como una receta de una hamburguesa normal que se hace en casa. ¿Veis cómo queda? Que queda como la masa de una albóndiga, de una hamburguesa. Yo le he dado, al boleto le di un poco más, a la tana le di como tres cuartos de hora o así, a fuego muy lento, muy lento, muy lento. Prácticamente que fuera en vitrocerámica, bueno, lo hice en esta, a dos estaba. No, no, la seta. ¿La qué? En aceite de oliva. Sí, sí. Nada, nada. Y ese aceite, después no se tira, ese aceite lo, de hecho yo he hecho la maonesa de curry, se puede utilizar para cualquier guiso que quieras hacer, bueno, lo hice para hacer el ragú de seta. También esto es pochada y la cebolla, o sea que ese aceite te puede valer para cualquier guiso, cualquier cosa que hagas, te puede valer. Que no se tira, que no está la cosa para tirar ahora y menos el aceite de oliva. Bueno, pues la hamburguesa ya la tengo, yo en este caso la voy a hacer grande porque el pan es grande, pero las que hemos hecho son pequeñitas. Yo nunca había hecho, se me ocurrió, cuando me llamó José Antonio y digo, pues qué hago, qué hago, qué hago, pues voy a hacer una hamburguesa, que es un poco más modernillo, está más de moda ahora. Y ya mientras, pues vamos a proceder al montaje. La maonesa igual, yo he hecho una lactonesa, leche, un vaso, por ejemplo, el doble de aceite que es de leche, un vaso de leche, dos vasos de aceite, ¿vale? Y después le he echado un poquito de curry, un poquito de cúrcuma, el aceite que he usado es el aceite con el que confité, o sea que tiene todo el sabor de la seta también, la maonesa, que ahora la vais a probar. Y ya está, sencillo, no hay que complicarse mucho la vida en la cocina, la compilación. Yo pienso así, ¿no? Y después cosas que, ya que vengo para acá, algo que podéis hacer en casa, ¿no? Que tengáis que mirarme 20 veces el vídeo para poder hacerlo, o tener que comprarlo por internet, los productos, cosas que se puedan hacer sencillas. Y con productos de aquí. Vale. Pueden dar esto. La maonesa se le voy a poner por encima, al pan. ¿Veis que no se rompe, que está hecha bien, que queda, ¿vale? Y no lleva nada, no es engaño. O sea, lo que lleva es lo que lleva y no lleva nada raro ni huele, huele a atana. Yo le voy a poner un poquito de queso, tengo un queso edad normal. Se le puede poner un poquito de queso viejo, un poco de queso de cabra, también a la plancha, también quedaría bastante bien. Un poquito de cebolla caramelizada. Yo le voy a echar cebolla de esta, que viene frita, dulce, también. Y también le voy a poner un poquito de rúcula, que la rúcula pues le va a dar un poquito de frescor este que da la hierba. También se le puede poner queso, se le puede poner un tomate, lechuga, ya eso, un poco de... Ya que la vamos a hacer pegada, no le voy a decir que le echéis bacon, pero bueno, al gusto del consumido. Vale. Pues esto ya está. Le doy otra vuelta. Y esto va a estar ya. 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 Aquí tienen la hamburguesa de Tana con maonesa de curry. Gracias. Gracias.